Dice la palabra de Dios en el Salmo 130 del 1 al 4 con infinita sabiduría dice desde lo profundo de mi desesperación o señor clamo por tu ayuda escucha mi clamor o señor presta atención a mi oración señor si llevaras un registro de nuestros pecados quién quién o señor podría sobrevivir pero te ofreces perdón para que aprendamos a temerte sabe que este Salmo se ajusta perfectamente a la situación que estamos viviendo en nuestra nación o en nuestras naciones con todo lo que está pasando justo encaja con la predicación el mensaje que compartí el domingo pasado en el ministerio roca donde nosotros necesitamos arrepentirnos donde nosotros tenemos que en medio de nuestra desesperación en medio de nuestro dolor en medio de todo lo que estamos viviendo clamar ayuda a quién al único que puede hacer que las cosas cambien a Dios y decir como dijo el salmista escucha mi clamor presta atención a mi oración y dice el verso 3 que si él llevara un registro de mis pecados de nuestros pecados quién podría sobrevivir nadie porque todos pecamos como dice la palabra de Dios y estamos destituidos de la gloria de él pero dice la biblia también en el verso 4 que él ofrece perdón para quien se arrepienta así que nosotros tenemos que aprender a temer a Dios y como te he enseñado en otras oportunidades temer a Dios no es tenerle miedo es obedecerle porque la obediencia va a traer bendición a nuestras vidas así que tú y yo tenemos que entender que necesitamos buscar de Dios que necesitamos humillarnos necesitamos invocar su nombre necesitamos arrepentirnos buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos porque dice su palabra que entonces él nos oirá y nos perdonará y sanará nuestra tierra yo creo que se hace urgente en todos los países en todas las naciones que nos humillemos como lo hizo Daniel y como dice la palabra precisamente en el libro de Daniel verso 4 y 5 del capítulo 9 dice y oré al señor mi Dios e hice confesión y dije hay señor el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho lo malo nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas así que nosotros tenemos que confiar que nuestro clamor ha llegado hasta el gran trono de la gracia para qué para que oremos no solamente en este momento por lo que estamos viviendo sino siempre yo creo que tenemos que hacer cosas contundentes y hoy te quiero recomendar en esta dosis que cada familia debe reunirse aunque sea cinco minutos hacer un altar familiar así como se reúnen por zoom por whatsapp por las redes virtuales declarar una palabra bíblica de bendición sobre esta nación como familia hágalo hoy invito a que se unan las familias y oremos una vez a la semana como familias hagamos altar familiar y escoge un día de la semana para que ayunes para declarar la misericordia de Dios sobre tu nación únete no sé si tú asistes a una iglesia a un ministerio si estás en roca por favor únete con nosotros los miércoles en las olas con Dios todos los miércoles a las siete de la noche los domingos nos reunimos a las nueve de la mañana virtualmente en nuestro canal de roca estéreo de youtube en nuestras redes sociales oremos como equipo a favor de cada nación de nuestra nación y cada vez que vayas conduciendo tu auto tu bicicleta tu moto no sé dónde estás yendo en vez de oír tanta radio y tanta noticia mala tengamos una actitud de oración mientras conducimos declarando que el reino de Jesucristo está sobre nuestra ciudad y ejerzamos esa autoridad espiritual que tenemos que usar en el nombre de Jesucristo para reprender los demonios que están arruinando las familias que están arruinando la tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y desenfrenemos ya nuestra boca declarando bendición y no temiendo ay es que llegó otra cepa ay es que hay una cepa nueva sepa que la solución nuestra es el Señor Jesucristo sepa que Él es la salvación de las naciones sepa que Él es el único que puede dar salud y victoria a tu vida y a tu nación en el nombre de Jesucristo lo creo y lo declaro unámonos para que Dios incline su oído a favor de nosotros en el nombre de Jesús te bendigo en este día